Tema La Rosa de Sarón Autor David Ochoa, Derecho Reservado, 2019 De aquel cautiverio tú me redimistes De la oscuridad a luz me trajistes Sediento yo estaba, mi alma anhelaba Beber de esa agua que me prometiste Dame de esa agua de tu manantial Dame de esa agua para en ti confiar No tendré más sed en mi caminar Si yo voy con Cristo y me alejo del mal Estoy arrepentido y él pido perdón Me rindo ante Cristo, me rindo al Señor Él me ofrece la gloria, un gran galardón Nunca moriré jamás si le sirvo al Señor De aquel cautiverio tú me redimistes De la oscuridad a luz me trajistes Sediento yo estaba, mi alma anhelaba Beber de esa agua que me prometiste Dame de esa agua de tu manantial Dame de esa agua para en ti confiar No tendré más sed en mi caminar Si yo voy con Cristo y me alejo del mal Estoy arrepentido y él pido perdón Me rindo ante Cristo, me rindo al Señor Él me ofrece la gloria, un gran galardón Nunca moriré jamás si le sirvo al Señor Nunca moriré jamás si le sirvo al Señor Nunca moriré jamás si le sirvo al Señor Amén Amén